La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur entregó los permisos para poder realizar la actividad de avistamiento de ballena gris y ballena jorobada. Este año se otorgaron más de 160 permisos a embarcaciones para esta actividad turística. Ya lo entregamos en López, en Pateos y en San Carlos la semana pasada. Hoy estamos entregando los permisos en el área de protección de flor y fauna Cabo San Lucas para ballena jorobada y ballena gris. La próxima semana estaremos entregando en Loreto y en Guerrero Negro y Laguna Ojo del Libre y Laguna San Ignacio. La temporada de observación inicia a partir del 15 de diciembre y finaliza hasta el 15 de abril. En estos días apenas se pueden observar ejemplares macho que entran a los santuarios a revisar las zonas de apareamiento y luego se vuelven a ir. Los prestadores de servicios ven con buenos ojos la temporada 2012-2013 ya que se entregaron a tiempo los permisos. Están comprometidos a respetar la norma NOM 131, reglamento de observación de ballenas para embarcaciones. Ya por fortuna tenemos los permisos ya en mano, ya nos lo han entregado las autoridades, que ya no pasó el año pasado que andábamos de última hora. Las normas de Semarnam, de Profepa, de los que no son los permisos, nos tienen bien estipulados que debe dar más dos, tres, cuatro, pangas nada más buscando la manera de estar con una ballena y a una distancia de 30 a 40 metros. La protección de este mamífero en México es primordial. A diferencia, aquí no existen cuotas de cacería de ballena y por el contrario, en las últimas décadas se ha colaborado activamente en su reproducción. Este año se espera la llegada de más de 3.500 ballenas a los santuarios balleneros de Baja California Sur, que son las lagunas de Ojo del Liebre y San Ignacio y el complejo lagunar de Bahía Magdalena, corresponsales de Xinhua, en Baja California Sur, México.